Plevada ya me perdieron, me traen enculado Cuando probé sus besitos quedé enamorado Ese lindo cuerpo y su manera De llevarme a mirar las estrellas Tus vecinos me ven raro cuando voy llegando Será porque llevo en carros bien polarizados En cuanto me bajo rápido se mete Diles a tus padres no hay pendientes Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo te asensuera Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo Eres todo lo que había soñado Tu mi niña hermosa mi regalo Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo te asensuera No se preocupe conmigo te asensuera No se preocupe conmigo te asensuera